El 25 de septiembre es el centenario, la fecha que está por resolución, ¿no es cierto?, donde se abren las puertas de la escuela. Y el día 29 de septiembre, que es el día viernes, es el acto aquí en la escuela a las 19 horas. ¿Y autoridades invitadas? Sí, 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 están las autoridades, el señor gobernador, el ministro y todas las autoridades aquí de la ciudad, ¿no es cierto?, invitados para tal acontecimiento. Valga la importancia que tiene la escuela, ya que es la primera institución escolar en la ciudad que abrió sus puertas a la comunidad que en ese tiempo tanto necesitaba y pedía para los niños. ¿Nació en qué lugar y después se trasladó a este lugar donde estamos ahora? Sí, sí, comienza, donde comienza a funcionar la escuela es en un lugar que es cedido por el señor Godeas en 1917 y después se traslada a lo que es la Casa de la Cultura ahora. Y bueno, en el año 51, que se construye con el Plan Quinquenal, se traslada a la escuela aquí. ¿Qué cantidad de alumnos asisten, bueno, y qué modalidades tiene la Escuela 11 hoy día? Bueno, la escuela funciona en el turno mañana, en el turno tarde. Actualmente tenemos una matrícula de 760 alumnos para la Feria de Ciencia. Los niños estuvieron trabajando acerca de toda la trayectoria, todo el centenario de la escuela y han sacado la cuenta estimativamente que por la escuela han pasado, sumando las promociones, ¿no?, 7.600 alumnos. Así que una amplia cantidad de alumnos y bueno, por supuesto, esparcidos por todo el mundo porque realmente tenemos conocimiento y de gente que, personas que nos vienen a visitar en todo este tiempo que estamos a cargo de la dirección de Israel, de España, bueno, así que por distintos lugares del mundo están. Sí, tenemos un cronograma ya armado, que es la primera semana de septiembre. Están invitados los exdocentes que vengan a compartir con los alumnos en la DIANA, alizamiento de la bandera, compartir una experiencia o una vivencia que ellos hayan tenido. Y la segunda y tercera semana es para los exalumnos porque se dimos un poco más de día para los alumnos porque, bueno, son más, ¿no? Así que para que vengan a compartir experiencias y bueno, ese momento, recuerdos y toda la emoción que a ellas les provoca volver a la escuela que fue su escuela durante siete años, ¿no? ¡Gracias!